Acabamos de poner en marcha la primera planta solar de producción de energía solar de 30 kilovatios. Una planta para nosotros chica como dimensiones, pero muy importante porque es la primera planta que ponemos en marcha acá en Argentina. Y por eso traje de Italia un ingeniero eléctrico que pudo hacer la supervisión de la puesta en marcha y hacer también clases de capacitamiento a personales nuestros como también de la empresa cliente. Fue muy complejo. Necesitamos un plazo muy largo porque acá no hay un mercado de energía solar, entonces tampoco hay herramientas, tampoco hay material necesario para hacer esta planta. Entonces pasó que, para ser ejemplo, las estructuras donde en Europa que hay un mercado desarrollado, se compran con proyectos, también se puede comprar, hay revendedores de toda tipología, acá debemos ir a un taller para hacer la estructura. La diseñamos nosotros y con un taller nos hizo la estructura. También pasó que los cables solar no existen acá en Argentina, entonces necesitamos hacer una búsqueda de mercado para encontrar un cable similar. Después lo encontramos. Después pasó que debemos importar unos materiales que acá en el mercado no había. En este plazo terminamos poniendo en marcha una planta de 30 kilovatios de potencia, de potencia nominal, potencia máxima, 30 kilovatios, son 125 paneles que producen una electricidad en continua, después con el equipo de inversores en alternada para el utilizo de la granca. La granca puede utilizar directamente esta energía ahorrando la compra de energía desde el distribuidor. Como hablaba antes, fue un plazo largo, tuvimos problemas en la puesta en marcha, ahora confiamos que en la próxima planta de tener un tiempo más chico, ponemos la mitad del tiempo. En la tercera planta, la mitad de la mitad. El primer día ni sabíamos cómo poner el panel sobre el techo. Ahora tenemos un diseño de la estructura, tenemos talleres que ya no nos hicieron la estructura, entonces ya tienen un trabajo hecho y tienen experiencia. Ya sabemos dónde conseguir los materiales y en particular ya pusimos en marcha una planta. Traje acá un ingeniero, está dando capacitaciones, dio capacitaciones, entonces todas cosas nuevas, todo aprendimiento que se está creando. Y en Italia y en Europa en general, este tipo de soluciones a la falta de energía tuvo un cambio fulminante en los últimos 5 años con una cantidad impresionante de establecimientos de este tipo de paneles. ¿Y cuáles las expectativas que tienen ellos para que esto suceda lo mismo en los próximos años en Argentina? Para mí sí. Yo confío que el solar es una tecnología que tiene en el corto plazo, en 2, 3, 4 años, va a tener un desarrollo importante. En el momento en el momento en que la industria debe que haya un aumento de tarifa o la industria tiene obligaciones de hacer autoproducciones de energía, en este caso el solar es una tecnología que es conceptualmente más simple comparada con otra tecnología de energía renovable. Hoy día tenemos en el almacén paneles ya hechos que trajimos acá para hacer justamente planta piloto, para armar la primera planta, para mostrar al mercado la existencia de esta tecnología, entonces tenemos la capacidad de poner en marcha otras plantas solares. Que son plantas que hacen la producción de energía eléctrica, entonces puede ser utilizada para cualquier tipo de industria, que por supuesto necesite energía, que sea vehícola o industrial de producción de equipos o mecánica o cualquiera. Por más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.